¿Qué pasa con el plan general? Después pasó a ser a finales de este año y hemos vuelto a ver cómo ha habido una nueva rectificación y va a ser probablemente a principios del año 2016. La verdad que no sabemos muy bien a qué se debe todo esto, aunque se damos las competencias y aunque se explane la obra de ese documento, no se tome en cuenta, por lo menos al Pleno Municipal del Ayuntamiento, que algo tendrá que decir sobre ese documento. Ya que no ha habido participación del Pleno, al menos que hubieran recogido con buen pie las sugerencias que los grupos de la oposición, y en este caso el Partido Popular ha trasladado, pero de ninguna manera eso se ha producido. Entonces, nuestra preocupación con respecto al documento es máxima. A pesar de que por lo menos somos Lanzarote, ha pedido desde hace por lo menos más de dos meses, yo diría que más de dos meses, fue al poco de entrar en la institución. Pedimos que se nos facilitara el plan general, pedimos también reuniones con el equipo redactor y pedimos también que si fuera posible se nos dijera cuáles iban a ser las modificaciones o las alegaciones que se han presentado para poder formar nuestra opinión sobre el plan. Y todavía pues no hemos tenido siquiera ni una comunicación por parte del grupo de gobierno, todas las comunicaciones que han habido en torno al plan general son por parte nuestra, por llamadas al concejal y por peticiones de información que además no han servido para nada porque no conocemos en profundidad cuál es el plan, cuáles son las modificaciones que se han hecho, ni tampoco los trámites que el grupo de gobierno junto con el equipo redactor quieren realizar. Yo creo que el plan general de ordenación urbana de una ciudad como Arrecife es un plan que debe aspirar a hacer de Arrecife una ciudad sostenible, una ciudad con futuro y sobre todo es un mecanismo que tienen los ayuntamientos de ordenar urbanísticamente la ciudad que Arrecife la hace bastante falta. Por lo tanto, nosotros entramos en Lanzarote y creemos que no es algo con lo que se pueda estar jugando. Nosotros presentamos un escrito por registro del Ayuntamiento de Arrecife solicitando las alegaciones del plan general que nos parecía muy importante saber lo que pensaban los vecinos del tema. Hablamos con el mismo concejal de urbanismo, hablamos con José Montelongo, nuestro alcalde y tampoco nos dieron ni las alegaciones ni informaciones del plan general. Lo único que yo salí de la oficina del alcalde fue pensando que nos iba a reunir con Headplan para explicarnos un poco cómo funcionaba el plan general, qué es lo que se iba a aprobar exactamente y todavía estamos esperando desde el mes de junio. Desde Ganemos pensamos que el plan general es una herramienta fundamental para el municipio, los vecinos lo necesitan, los barrios más que nunca y de nuevo, pues por un error que nosotros no podemos entender, están interjudicados los vecinos del municipio. Tenemos muchas dificultades además para acceder a la información, tengo entendido que se nos dijo que se nos iba a explicar incluso el plan porque aparte de ser nuevos, somos nuevos también en el ayuntamiento. No hemos recibido ningún tipo de información, resulta muy difícil cuando se pide que podamos acceder a ellas, ni siquiera a las alegaciones que se han hecho. Confiábamos en que las cosas iban a ser de otra manera, en que aunque era gente que incluso algunos de ellos hayan repetido, digamos, en diferentes áreas en la legislatura anterior, iba a ser diferente, pero con lo que nos estamos protestando son con muchísimos obstáculos, con que nos dicen una cosa y hacen otra diferente, con que no son nada claros ni transparentes, que manipulan mucho por detrás. La verdad, sinceramente, estamos bastante experimentados.